Más allá, si te resfriás en Rusia y estornudás acá, es un desastre hasta ahora. Sí, las consecuencias realmente las vemos, las consecuencias de la inflación tan alta en la Argentina. Y decíamos, hay distintos rubros, siempre hablamos del más necesario, el de la canasta básica, la comida, de poder cubrir todos los gastos dentro de una familia o en un domicilio. Pero después hay otros aspectos y hay uno de los rubros que más ha crecido que es el de la indumentaria. En la indumentaria, la ropa, allá mismo con Flavia Galende y seguramente con un comerciante dedicado a este rubro. Flavia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola chicos, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas noches para ustedes. Así es, como decía Valeria recién, el rubro indumentaria y calzado fue uno de los rubros que más aumentó en este último mes. El aumento fue del 9,7%, casi, casi del 10% en el mes de agosto. Bueno, recién ustedes relataban, ¿no? Los datos que dio a conocer ayer el INDEC, la inflación de agosto que fue del 7%, por encima de la inflación que pronosticaban las diferentes consultoras privadas que hablaban de una inflación en agosto cercana al 6,5%. Y vamos a hablar con Omar Comerciante, justamente estamos aquí en un local de ropa, de indumentaria, ubicado acá en pleno centro de Roca. Y consultarte Omar, en primer término, bueno, ¿cómo repercute el aumento constante de los precios, la inflación en las ventas? ¿Qué es lo que percibís, al menos aquí en tu local? Lo que se repercute es la baja de venta, la retracción en el movimiento diario, ¿no? Bueno, si bien nosotros en esto que es el aumento que ha producido la indumentaria, se da generalmente, estamos en pleno recambio de temporada. Entonces, de temporada a temporada siempre hay cambios de precio. Pero bueno, nosotros venimos llevando más o menos entre un 4% o un 5% mensual de aumento en todas las líneas de todos los proveedores que nos envían listas una vez por mes, por suerte, ¿no? ¿Y la indumentaria para esta temporada, ya que estamos transitando la temporada primavera-verano, con qué porcentaje de aumento llegó? Y mira, desde que arrancaron las presentaciones que fueron en junio con el verano hasta ahora, ya va más o menos entre el 15% o 20%, es un 4% o 5% mensual en algunos y en otros un poco más. Depende del proveedor. Vale, Fer, Omar lo se está escuchando. Sí, Omar, bueno, buenas noches. Gracias por su tiempo. Y primero preguntarle también, bueno, más allá de esta introducción que usted nos hace, ¿qué le dicen desde las fábricas, no? Desde donde les envían la ropa, las telas, ¿dónde está el incremento? ¿Por qué o cómo justifican esto de un 4 o 5% de incremento mensual? Mirá, esto ya es una charla que nosotros la venimos teniendo hace bastante tiempo con los proveedores. Primero empieza por el fabricante de las telas, que son muy pocos en la Argentina y que están, digamos, son los que, en realidad son los que hacen, que ponen el, que se inicia, donde se inicia la cadena y es donde comienzan los aumentos. Hoy por hoy el que tiene la tela es el que pone el precio y el que pone el plazo. Hoy se está trabajando prácticamente sin plazos porque los fabricantes de tela, bueno, el que quiere fabricar tiene que poner la plata y al precio que el fabricante de tela lo pone. Y después hay un grave problema en la Argentina que es la mano de obra. Acá se han ido muchísimos talleristas del país porque no les convenía estar fabricando en la Argentina. Y entonces los pocos que quedan también pasa esa cuestión, digamos, tienen tanta demanda que ponen sus precios. Y bueno, están hoy al mejor postor. Omar... Tengo el caso de una fábrica que todo lo aumentó un 4 o un 5 por ciento y, por ejemplo, las camisas que precisamente fue un 15 por ciento. Y entonces preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por qué la camisa aumentó un 15 por ciento? Dicen, no hay talleristas. Y el tallerista te aumenta el costo de la fabricación de una camisa a gusto y piacer. Claro. Omar, un gusto escucharte. Más allá de que tengamos que hablar de este tema malo de Argentina. ¿Te ha ocurrido de vender algo y no poder reponerlo directamente? Es que no sé si no es poderlo reponer, que siempre vas de atrás. Claro. Porque en definitiva, les contaba recién, nosotros últimamente ocupamos más tiempo en acomodar listas, porque tenemos muchos proveedores, que en ocuparnos de otras cosas a veces, de la compra o de preparar una vidriera. Mis hijos, que son los dos que están conmigo, están entre los 28 y 31 años, 32, están teniendo que acostumbrarse a este ejercicio. Y eso, digamos, yo ya lo he vivido y he pasado varias de estas, pero esto de que ellos hoy están en esa parte de cambio de precios y demás, es decir, trabajan más en el cambio de precios de listas que en otras cosas que son a veces más productivas para nosotros. Claro, Omar, sí, lo que mencionamos también en otras oportunidades, ¿no? Esto de tener que actualizar listas y ir cambiando constantemente los precios también genera más tarea para quienes están trabajando. Una última pregunta, Omar, al menos de mi parte, se relaciona cuál es el comportamiento del consumidor, que también a veces lo hablamos. Bueno, un 15% más en una camisa o quizás un poquito menos, pero esto de que aumentan todos los meses los precios, ¿se resienten las ventas? ¿La gente busca precios, paga con tarjeta? Sí, indudablemente que se resienten y busca, es decir, busca plazo, busca pagar con tarjetas, cada vez se paga más con tarjetas y a su vez, hoy por hoy los coeficientes que tienen las tarjetas también son altos, o sea que también estamos con esa lucha, es decir, la hora 3, la hora 6, la hora 12 entonces son caros para el comerciante, ni hablar de las que no son bancarizadas. Claro, claro. Y no lo podés por ahí trasladar todo al producto. Claro, también se produce eso, entonces tenemos una lucha. Y en definitiva, nosotros que somos el último eslabón de la cadena, terminamos dando la cara de un proceso de aumento que arranca, en lo que yo te decía primero, que es el fabricante de tela, y que después, porque esto, digamos, una camisa, un jean, una remera, tiene varios pasos para llegar acá al mostrador. Y sí, a ver, hay gente que ya está resignada, sabe que nosotros no estamos cobrando de más por algo que se nos ocurre a nosotros, es algo que en definitiva lo tenemos que hacer para poder reponer. Chicos, tengo una consulta para Omar, si me permiten, ¿hay alguna indumentaria, alguna prenda que aumentó más que otra, por ejemplo? La camisa. Las camisas. Las camisas, por ejemplo, la camisa de manga corta, la camisa de manga larga, y después siguen los jeans. Y bueno, en general todo, pero la camisa sí es lo más, pero es una cuestión de lo que les comentaba antes. Hay un tema de talleres, que no hay muchos talleres en la Argentina tampoco, que hagan una buena camisa, ¿no? Bien, ¿y cómo se preparan para las ventas ahora por el Día de la Madre? La próxima fecha fuerte que se viene para ustedes, para los comerciantes. No, nosotros siempre con todo el optimismo del mundo y poner el mejor producto y ser la mejor opción. Esa es la idea que hemos tenido siempre. Y bueno, seguimos con promociones, tratamos de hacer el 2x1, el 3x2. Tenemos cosas de invierno en promoción. Y bueno, después le vamos buscando la vuelta también para poder mover y poder llegar a un número de artículos vendidos que sea el que a nosotros nos sirve. Bueno, gracias. Sí, no, de verdad te digo. No, 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 está bien. Sí, te escucho. No, no, decía a Flavia que gracias por el móvil y por darnos detalles acerca de lo que está pasando a esta hora. Gracias, gracias, chicos. Bueno, le agradecemos por supuesto a Omar que nos recibió gentilmente aquí en su local comercial. Bueno, como él decía recién, ¿no? Se las ingenia con diferentes estrategias de venta para justamente captar a los clientes. Reiteramos este dato, ¿no? Que dio a conocer el INDEC, el rubro que más aumentó en este último mes fue el rubro indumentaria y calzado. El aumento fue cercano al 10%. ¡Gracias!